Es Flow, y más Flow, y más Flow. Recuerden que los leo a todos. Gracias por preferir las noticias de este lado. El día de hoy, señores, tenemos a Karol G. Y es que al igual que Anuel AA, Karol G confirmó el fin de la relación entre ella y Anuel AA, señores. Al parecer, ha sido semana de desmentir rumores, señores, y de confirmar separaciones ahí tenemos a Jennifer López que terminó su relación con el ex beisbolista Alex Rodríguez creo que se llama no estoy seguro hace poco lo confirmaron y Anuel AA y Karol G lo confirman también esta semana también está Shakira señores que al parecer puede ir presa por cuestiones de dinero en fin están pasando muchas cosas dentro de la industria de la música señores pero una de las noticias que más ha impactado es la ruptura entre Anuel AA y Karol G señores primero Anuel pues hizo un live en donde básicamente explicaba que había terminado con Karol G por razones problemas personales él ni siquiera él especificó que no había sido por por traición ni de parte de él ni de parte de ella sino que fue una sino que terminaron la relación por problemas personales por problemas que según Anuel la mayoría de parejas tienen y se dejan entonces luego entonces luego de que Anuel hiciera live Karol G subió estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla y dijo lo siguiente si ya solo aceptarlo es difícil imagina tenerlo que hacer ante millones de personas por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy ni hace casi tres años que todo comenzó éramos dos personas con vidas públicas que queríamos tener una relación normal como cualquiera y fue esa la razón por la cual nunca escondimos lo que sentimos y decidimos hacerlo público las cosas increíbles que nos pasaron a ambos como personas y como artistas fue una bendición y el resultado de un amor bonito que nos llegó a cada uno en el momento que más lo necesitamos gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras el amor que sentimos por parte de todos durante estos casi tres años fue inigualable increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico te amo Emanuel mi gratitud a ti tu familia y todo lo que vivimos crecimos y aprendimos juntos es infinita real hasta la muerte entonces al parecer señores todavía se aman te amo el mismo Anuel dijo en el live que básicamente pues la vida daba vueltas y que quien quita y quien ponía volvían tiempo después entonces entonces podemos llamarlo como un espacio también señores el mismo Anuel también le dijo que la amaba que ya no estaban juntos pero que la amaba entonces no descartamos señores que Anuel AA y Karol G vuelvan a ser pareja en un futuro entonces con esto concluimos el video de hoy señores antes de que se vayan al final del video yo les voy a dejar el live de Anuel AA y después del live le voy a poner estas imágenes como para que como para que haiga un orden así que nada señores recuerden dejar en el área de comentarios que opinan ustedes acerca de la relación de Anuel AA y Karol G yo prácticamente no había no había hablado del tema ni siquiera había hecho suposiciones porque todo lo que ustedes escucharon en otros canales o en páginas en las redes sociales todo era suposiciones ahora que Anuel AA y Karol G salieron y confirmaron de que ya no estaban juntos pues ya podemos dar la noticia porque ya ellos confirmaron así que nada señores con esto concluimos el video de hoy espero el video les haya gustado si fue así no olviden dejar su like dejen su valiosa opinión en el área de comentarios people recuerden que los leo a todos su opinión es valiosa e importante para mi no olviden seguirme acá en mi cuenta de instagram me encuentran facilito como flow y más flow para que estén enterados de todo lo que acontece en el género urbano señores esto fue todo por hoy nos vemos en el próximo video gracias por visitar mi canal pues como les estaba diciendo si que han visto mucha he visto mucha controversia que si Anuel está con Karol Anuel y Karol se dejaron este inventándose historias bien locas de mi y de ella también este Karol y yo ahora mismo no estamos juntos entiende ya no como cuatro meses cuyo si cuatro meses y medio ya ya como tres meses y medio ya ha pasado tiempo si como cuatro meses que no estamos juntos entiende y no tenemos mala relación ni mala comunicación entiende estamos bien por eso es que como han visto juntos ustedes son bueno si en esos últimos meses han visto un programa como como dos o tres veces entiende que obviamente yo la amo ya me amo entiende tratando de recuperar lo perdido entiende pero pero normal este pero normal este ya ya definitivamente decidió tomar su rumbo yo también definitivamente decidí tomar mi rumbo ella tomó su camino yo tomo el mío y y solo les quiero pues a los fanáticos entiende que especial a los míos que los míos son como que medio salvaje entiende y ya que son real hasta la muerte son guerrilleros que no hagan ninguna controversia entiende ni guerra con la fanática de Karol entiende pues ay yo la amo entiende ella me ama ya no me fallo yo no le falla ya entiende son cosas que pasan en cualquier relación entiende en cualquier relación común común y corriente entiende sabe no hubo un problema con otra mujer no hubo un problema con otro hombre entiende que pero entiende es lo que entiende y así va a ser y así seguir haciendo y quien sabe entiende el mundo es redondo tal vez a la larga uno dando la vuelta se encuentre otra vez entiende pero para dejarlo claro pues que veo muchas noticias todos los días muchas noticias falsas diciendo que están que volvieron que no estamos que sí que no entiende a que sepan que yo la amo entiende con toda mi vida y la respeto y quiero que ella siga rompiendo y cumpliendo sus metas como la ha hecho hasta ahora entiende y que se siga superando ella misma y yo seguir haciendo lo mismo yo tomé mi rumbo entiende y y ya eso es lo que hay entiende no no creen controversial lo que entiende que ella no estuvo con otro hombre como pusieron en las redes y yo con otra mujer ni nada son cosas que pasan en la vida entiende que o lo que pasa en las parejas común y corriente todos los días pasa y seguirá pasando y ya en verdad en verdad será lo único que le iba a decir para dejar eso claro ya que estoy todos los días me preguntan una entrevista me preguntan por carro le hace una entrevista la preguntan por mí como que ya entiende ya ya se acabó todo eso no estén haciendo preguntas innecesarias no se han presentado como le dije a la puerta de la reportera no se han presentado que preciado lo que presenta y ya ay que dios me los bendiga los amo mucho y nada vamos por encima es flow y más flow y más flow y y y y y y y